Hola que tal amigo de las redes sociales de Gama Radio pues nos encontramos el día de hoy Bueno pues en el plantel de el CBT12 Carlos Pichardo precisamente aquí en el municipio de Gama y pues nos encontramos con el profesor Manuel Andrade Bueno a ver platícanos profesor de que se trata este proyecto que vienen trabajando los chavos precisamente de lo que es CBT12 Hola muy buenas tardes, espero que nada doy la bienvenida y gracias por visitarnos Mira el proyecto es un proyecto interdisciplinario, el pretexto es construir un robot pero alrededor del robot hay toda una estimatura organizacional como una pequeña empresa tenemos el área de finanzas, en el área de finanzas se encarga de realizar las compras, de llevar la modalidad, de hacer operarías, de realizar las logísticas tenemos el área de comunicación, comunicación se encarga de redes sociales, hay community manager tenemos también la división de imagen corporativa que se encarga acerca de todo la imagen de marketing como se ven ver nuestra marca, dar el proyecto para conseguir patrocinios también tenemos el área de safety la palabra en inglés es porque para poder diferenciar entre security, safety, que en Estados Unidos no es lo mismo la seguridad, aquí nosotros cuando dejamos seguridad seguridad en un lugar y seguridad al trabajar es lo mismo entonces nosotros tenemos el área de safety que está especializada en cuidar a los chicos tenemos herramientas de corte, hay máquinas, es peligrosa su operación se deben de seguir todas estas formas de seguridad aquí tenemos un departamento que se encarga de diseñarlas, de que se lleven a cabo y de establecer normas mexicanas, de trabajo bajo, normas mexicanas y tenemos el área operativa como tal que es el área de ingeniería en el área de ingeniería está manufactura mecánica, programación y control tenemos que fabricar un robot y el robot que se tiene que fabricar se parte de un reto que se lanza el 4 de enero a nivel internacional el programa en el que estamos participando se llama FUERAS y es un programa de Estados Unidos no lucrativo una vez que se lanza el reto el 4 de enero se trabaja sobre el robot tiene que hacer varias tareas junto con otros robots el área de manufactura lo diseña primero en la computadora se modela en 3D para posteriormente pasar a la manufactura, al maquinar cuando ahorita comencemos el área de manufactura todas las máquinas que se tienen son CNC, hay impresoras también 3D tenemos pensadoras y tornos ya una vez que se manufactura se inicia con el ensamble es donde viene toda la parte de efectores ensamblan las piezas que se fabricaron para quedar el robot listo una vez que tenemos el robot construido mecanicamente entra la parte de programación y control le da vida al robot, hace que se mueven botas para la lista y además hablamos de que es una competencia donde precisamente México tiene que estar porque creo que tiene el nivel y aquí se demuestra que se tiene el nivel tanto académico como fortaleza del equipo como muchos chicos se integran y hacen algo muy interesante entonces claro mira, me gustaría que empezáramos con los capitales del equipo son los que se echan a la espalda del equipo es importante mencionar que a pesar de que somos muchos profesores involucrados nosotros somos la guía nosotros les decimos a los chicos por donde irse que hacer, les enseñamos pero realmente los que ya hacen todo el trabajo son ellos no hay, aquí no hay situaciones de que un profesor se metió a cortar algo o una pieza por ejemplo de ingeniería o no hay de que el profesor agarró hizo la salida, las entradas no, ellos no hacen todo ellos conocen los patrocinios ellos hablan ante jueces ellos hacen todo entonces estoy muy orgulloso de ellos y me gustaría empezar con los capitales que son los que tienen toda la información son los que manejan todo son los que están al frente del equipo cuando no somos profesores entonces los invitamos claro que pasen las capitales, capitales de cada área ya por lo pronto aquí tenemos al buen ¿cómo te llamo señor? bueno me llamo Lucho Tome Carlos Armando soy capitán de ingeniería tú eres el capitán de ingeniería ¿en qué semestre estás o en qué? estoy cursando el cuarto semestre segundo año de trembar ok en este lado tenemos a tu señoría está bello y tú, ¿qué estás por llamando? yo soy una de las otras comunicaciones y estoy estudiando el primer semestre de cada wow desde el primer semestre me dijiste se están integrando el cuarto primero y acá tenemos a yo me llamo Miguel Julio Gachos estoy en el cuarto semestre en la carrera técnica y informática y más de la capitán en la área de comunicación wow cuarto semestre a ver ¿no me vas a decir el primer semestre primero? yo soy el ganador y soy capitana de y estoy cursando el sexto semestre el segundo año ah, sí, ya es pues en la carrera ya va es un poquito más este caprichano ahí es lo que estamos viendo vimos que se están integrando precisamente de diferentes áreas y de diferentes este años dentro de los tres años que tiene el CVT presentes ahora sí valga ese pilotazo en el sentido que a ver para que sea esta familia a ver de este lado tenemos a ahora sí para que no creo que es que no viva el camarógrafo se quedó a dos mil pero bueno ahí está ahí está y bueno pues de este lado tenemos a a César también el año eso es aquí César le mandamos a Juan Carlos Sateo ahí está Juan Carlos aquí Carlos Hernández de la cultura eso ¿tú? Alexandra Moisés de la cultura todos son de la cultura a ver yo vivo como a César Piñá si se sabe de mi que no ah bueno entonces ya cambió ahí ¿qué vamos a me llamo Ángel Pérez o solo de una mujer Ángel Pérez de este lado ¿qué pasa a quién? a Cristina Hernández de la cultura eso es puros jóvenes guapos y traigosos de este lado de la cultura de la cultura de la cultura igual aquí tenemos a Alder Carrillo igual nosotros aquí tenemos a Alexis no era mecánico ok y tú te llamas este jefe de mecánica bueno y tú amigo Bruno y a él mecánica ok bueno pues es la parte por así decirlo pues ¿cómo lo llamaríamos? ya la parte la parte operativa operativa es correcto entonces ya creo que ellos son los que ya directamente hacen todo eso ¿de qué en este sobre en general? a ver ¿más ¿cuándo puede ser? sexto sexto cuarto segundo cuarto sexto segundo segundo o sea si va esclavito y de todo que está viendo la participación ya el que llegó siempre en un debate ¿se ve que te quiero un montón todos ¿verdad? eso es bueno esta es la parte como dicen ya operativa y bueno que son once déjame a ver que son para no contarnos ¿cómo era eso? a ver son somos ahora son trece aquí a ver entonces somos son los chicos que no entiendan ajá y bueno pues ahora estamos precisamente ya con el equipo más compacto pero no menos importante hay cuatro cinco bueno no cuatro ¿verdad? tres tres pero bueno vamos y platícanos quién está aquí en esta bueno los chicos son más tan bonitos la vida es que el turno es una con la cabellera pero ya están más chicos y son chicos de programación son las mujeres alrededor de todos los movimientos del ok y aquí tenemos a ¿qué dicen? y de este lado Daniel y de este lado yo señor y a ver y bueno pues continuamos aquí en esta entrevista con los chicos de CBT número 2 Carlos Pichardo no me vaya a equivocar porque ya están cambiando de institución bueno pues ahora nos encontramos precisamente con el equipo de comunicación ya pasamos por el de programación y este que es de comunicación ¿cómo se dividen? ¿verdad? el primero puros varones el segundo chicas y aquí más chicas y dos colares ahí están tres chicos hay tres chicos ahí está ahí está ahí está y bueno la profesora alguien bien importante que nos está conchando dos profesores yo se me parece el niño también pero es que la vi que se colgó y dije es una alumna bueno dos profesoras que están aquí presentes bueno pues iniciamos de este lado para que nos diga su nombre de este lado la me llamo Antonio Hernández ¿de carrera? no soy de la carrera de diseño con computadora ¿de qué semestre? soy de sexto semestre sexto semestre ¿de este lado te lo saben? yo soy de la Ibrera Iguilar soy de la carrera de diseño con computadora de aquí de sexto semestre el turno de la mañana de la mañana de la mañana ¿de qué vas a? mi nombre es Alejandra Álvarez y soy de la 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 mi nombre es Cristina Vicentra Pérez soy de la carrera informática y del departamento de de la de la de la de la carrera de diseño asesido por computadora de segundo semestre ¿de este lado tenemos a? mi nombre es Abigail Suárez de la carrera de tecnología de alimentos de segundo semestre ¿de dónde tenemos a? soy Karen Andrejo de la carrera de informática de cuarto semestre ¿de dónde y acá? soy Naomi Rosette soy técnica de informática y soy de segunda semestre ¿de dónde tenemos a la profesora? yo Marlena de alcohol y soy mentora de tele equipo ¿de dónde qué complicado como dice coordinar a mujeres es fácil es difícil ¿quién es la coordinadora? ¿allá? ¿acá? yo 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 estoy a cargo ¿es difícil o es más fácil? no, yo creo que es más fácil porque nos entendemos entre todas y aparte tenemos sensibilidad no siempre como a flor de piel y comprendemos con los demás de los demás y aparte que en el equipo siempre hemos tenido muy buena dinámica para trabajar yo creo que con respeto y sobre todo enfocados en el objetivo que es ganar el mundial porque ese es nuestro principal objetivo porque no vamos a ganar profesional sino nosotros vamos a ganar el mundial entonces no hay ningún problema ni nada por el estilo porque somos un equipo mundial y me siento que me gusta de todos ellos bueno pues el equipo denominado ¿cómo se ha denominado el equipo? nunca les pregunté ¿cómo se llamaba el equipo en total? se llama DefiniCVT 8244 ¿qué es nuestro número de equipo? 8244 así que precisamente precisamente ahí precisamente el profesor el buen amigo de Lucho que está aquí al frente de este ya la manufactura como tal entonces y ahí se reflejan todas las áreas que se han trabajado en mercado técnico lo que es finanzas y lo que es comunicación todas esas áreas se conjuntaron y bueno pues esto es parte parte de lo que va a ser ya este próximo próximo que va a ser la primera del 18 al 21 de marzo vamos a estar viajando así que va a ser nuestro impulso ya por más 20 o bueno contacto con la institución de fuerza ok cuantas instituciones no sabemos que participan desconozco la verdad es un dato que no les voy a provocar perfecto pero bueno pues estará ahí el buen Panchito y ojalá y tengamos y tendremos buenas noticias de esto así que pues me despido con el buen Lucho con los que están allá trabajando de fondo un hombre Efren Galván de Gama Radio gracias estamos desde el colegio de Bachillerato Tecnológico número 2 licenciado Carlos Pichardo ahí está licenciado Carlos Pichardo aquí en el municipio de Tecarno porque tu voz merece un espacio Gama Radio presente gracias 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 ¡Gracias!